Música ¿Qué hora es? ¿Llámalo por si acaso? Música 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 Sí, esto ya venía listo. Yo voy a estar con un fierro de 16, de 25 milímetros. ¿Y de qué me sirve a mí? Vamos, vamos... ...no, no, no. Tu cosa que tenía que decirle. Sí, eso ya tenía... ...la un pelín. Vamos a ir después para pasar... ...me... La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Hola, gente! ¡Vamos! ¡Ya, gente! ¡Ya, niños! ¡Ya! ¡Ya! ¡La mamita me está acá! ¡Ya! ¡Miria! ¡Chicos! ¿Cómo se llama el alcalde? ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya no tengo 10 años! ¡Ya! ¡Ya no tengo 10 años! ¡Ya! ¡Ya! Carlos, ¿en qué proceso estamos? Proceso de armado de hormigón. 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 ¿Tú sabías que había compositores de música clásica chilenos? Chilenos. Sí. Chilenos. 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 junto a él a él me sé que es un rudo sí, pero aquí está el audiovisual, audiovisual 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video